Como quisiera volver Como quisiera volver Al pueblo donde nací Donde con mil ilusiones Un día me despedí Años y años sin ver A mis viejitos queridos A mis hermanos del alma Y a la mujer que amé Siento nostalgia también ¿Cómo poder olvidar? Tantos amigos sinceros ¿Cómo poder olvidar? Como quisiera volver Al pueblo donde nací Dios me conceda algún día El poder volver a volver Toda la gente que quiero Y que me quiere también Como quisiera volver Como quisiera volver Años y años sin ver A mis viejitos queridos A mis hermanos del alma Y a la mujer que amé Siento nostalgia también ¿Cómo poder olvidar? Tantos amigos sinceros ¿Cómo poder olvidar? Como quisiera volver Al pueblo donde nací Dios me conceda algún día El poder volver a ver Toda la gente que quiero Y que me quiere también Como quisiera volver Como quisiera volver Como quisiera volver Como quisiera volver Tantos amigos sinceros 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 Tantos amigos sinceros